Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hacer una copia de seguridad de una página web WordPress alojada en un servidor, en este caso, remoto y, por ejemplo, la vamos a migrar a, en este caso, un servidor local. De un servidor remoto vamos a pasar a un servidor local. Lo primero de todo sería acceder al servidor. Nos vamos a la carpeta donde tengamos alojada la página web. Voy a acceder a este ejercicio DASH, por ejemplo, y, básicamente, todo lo que tengo que copiar es lo que hay en htd.dox. Lo voy a descargar a una carpeta local. Una carpeta local que, bueno, voy a aprovechar ya que estamos para llevarlo a la ubicación real que va a tener el servidor local, que sería, dentro de WAMP, la carpeta correspondiente. Bueno, en este caso, voy a crear una carpeta cualquiera aquí en local. Y lo voy a descargar en esa carpeta. Bien, tarda un poquito, pero, bueno, mientras podemos ir haciendo otra cosa. Por ejemplo, dentro de los archivos, uno de ellos, el más importante, sería wp-config. En este wp-config, nosotros vamos a poder ver la configuración de acceso a la base de datos. En este caso, nos va a permitir saber cuál es el usuario de la base de datos para conectarnos a la base de datos. El usuario remoto, por ejemplo, con este programa, SQL.yog, será Dash Castrillo, en este caso. Esta sería la contraseña de la base de datos. Y, bueno, en lugar de localhost, estamos hablando de que nos estamos conectando al servidor remoto. En este caso, sería ejercicio dash.com. El nombre de la base de datos viene también en este ficherito y se llama, en este caso, admin-back. Quizás los nombres no son muy apropiados, pero, bueno, es correcto. Tenemos un test, debería poderse conectar. Y a partir de aquí, de que realice la conexión correctamente, realizaremos un backup de la base de datos. Entonces, por un lado, descargamos todos los archivos de acceso a través de FTP y, por otro lado, la base de datos en un archivo SQL que se genere para poderlo importar en el servidor de destino. Bueno, en principio, sí que está dando problema porque el puerto 3.3.0.6 está cerrado con este servidor. Aunque, bueno, se puede abrir y lo intentaré abrir para los próximos días. Una vez que se conecta con estos datos, aquí aparece en el SQL.yog el acceso al servidor. Y, simplemente, con el botón derecho, es hacer un backup de esa base de datos a la que estamos conectando. De todas maneras, se puede hacer un backup también desde la parte de Plex Panel. Entramos a esa página web, en la base de datos concreta. Tenemos ahí la posibilidad de hacer un Export Dump. Y, por supuesto, también un Import Dump. Voy a hacerlo aquí en HTTP Docs. Ahí se hace el Export Dump. El Import permitirá importar la base de datos. O, también, incluso, desde PHP My Admin, podríamos haber accedido para poder tener esa posibilidad de exportar la base de datos. Bueno, una vez generada la exportación, hemos descargado el fichero. Este es el fichero de la base de datos, que será muy pequeñito porque la base de datos con muy poca información. Pero, bueno, suficiente para poder trabajar. Este sería el fichero. Aquí, al backup. Y ya tenemos todo lo necesario. La base de datos y lo que son los ficheros. Bueno, una vez que tenemos todo ello, yo lo voy a llevar al directorio de WAMP, que a mí me apetece. Lo más fácil siempre es tener el mismo nombre de dominio, pero podría ser otro nombre de dominio diferente. Por ejemplo, simplemente Dash. Aquí llevo toda la información. Y ahora, con localhost, voy a poner el nombre de dominio donde lo lleva. Evidentemente, va a dar un error de conexión a la base de datos, puesto que está intentando conectarse con los datos de configuración del wp-config. Entonces, este wp-config, voy a poner aquí, voy a hacer un backup. Este sería el backup del servidor. Y este sería el archivo de configuración local. En el archivo de configuración local, tenemos que meter los datos de acceso a la base de datos local. Que no será otro que localhost. Nombre de la base de datos ahora lo ponemos. Aquí localhost. Aquí será en blanco. Usuario, vamos a poner root. Y el nombre de la base de datos la voy a llamar vd-dash. Evidentemente, esto lo he tenido que crear previamente, esta base de datos, vd-dash, en mi servidor local. Si no lo he hecho, lo hago ahora en un momento. PHP MySmin. Y en base de datos... Le damos a cambiar de base de datos que crea. La instalación por defecto, el usuario root y la conecta en blanco. Con eso, ahora mismo, por ejemplo, con esta misma herramienta de SQL y YORG, podemos conectarnos localhost. Usuario, hemos dicho, root, contraseña en blanco. Y la base de datos se llama... Hacemos un connect. Los que hay que recordar, si queréis. Esto es lo que os comentaba. Es fácil de exportar e importar. Puesto que, ahora, con este botón derecho, sobre esta base de datos, hacemos un import. Restore form en SQLite. Buscamos el archivo donde está la base de datos. Puedes descomprimirlo porque viene un chip. Puedes descomprimirlo porque viene un chip. Si no vamos a utilizar el SQLite Enterprise, podríamos haber accedido a localhost también desde phpMyAdmin, aquí, y hacer una importación de la base de datos. Me da igual. Funciona de la misma manera. Bueno, ya tenemos importada la base de datos. Bien. Para que funcione correctamente, hay una tabla que tenemos que verificar. Bueno, tenemos un select de esta tabla. Esta es información dentro de esta tabla y, evidentemente, hay que cambiar alguna cosilla. Por ejemplo, esto. La URL ya no es esta. Ahora la URL será localhost. Vale, script only. A ver, así me deja modificarla. Localhost barra dash. Esto lo copiamos. También aquí. Bien. Bien, ya tenemos modificadas las datos. Y, en principio, ahora debería conectarse a la página web. Siempre que hayamos modificado el wp-config. Que no estoy seguro ya si lo uso. El wp-config. En la media de dash, tal, 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 tal. Por lo que he escrito mal. El número de datos será... Dash, así que. El número de datos será... Sería dash. Vale. Y ahora parece que ya sí que carga la página web que teníamos, pero en local y con otro nombre de dominio distinto. Claro. Parece que el funcionamiento es correcto. O sea que podemos dar por buena la migración desde un servidor remoto a un servidor. A la migración estoy haciendo ningún versículo. Sí No.